Che, el puesto de agua estaba más abajo antes, ¿no? Nos vamos a morir, tío. Ahora en la curva tiene que estar, ¿no? Yo digo, que no nos morimos todos ahí. Va muy bien, soltale los brazos. Soltale un poco más. Eso. No, no. Voy al tallo. Dale, Luis. ¿Recuperaste? ¿Eh? ¿Recuperaste? No. Ahora con el viento a favor. Y la bajada. Vamos, Walsh. Vamos, Walsh. Cambia el aire, yo. Tranquila. Dale, pero el aire es lo más importante. Tres ochenta y tres. Soltá rodilla. Dale, Gabriela. Vos, en serio. Falta el agua, estaba ahí antes. ¿Y no ya? ¿Estás paseando, hijo de puta? Dale, dale, tranquila. Acá está el agua. En fila para el agua. Agua cero. Ojo a la cámara. Ojo a la cámara. Vamos arriba que está así que nosotros. Ahí, Gustavo. Vamos, Gustavo. Soltá rodilla. Soltá. Saúl, sí. Brazo largo. ¿Recuperaste? Dale, un poco que sí. Dale. 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 Pero esa fue la humedad, Joan. Estamos parados. Si no te digo la humedad, peor. Incluso debemos llegar y mojar todos los tendones. Sí. Trata de hablar, a ver si regulas el aire Odeis, dale Muy bien, Sauce, muy bien Ahí vas bien Vamos con ello, dale Dale, yo va Dale Vamos Brazo abajo, rodilla arriba Vamos Vamos, Riedin Soltar los brazos más abajo Descansar, lo tranquilo Bien, profe, dale, vamos para arriba Dale, dale, dale No, dale, dale, yo va, dale No, no, igual me contigo, dale ¿Todo bien? Está bien, Luis, eh Si paraste va a doler yo, dale Muy bien, Gabriel, eh Se me salió el chip ¿Podría ir con el chip en la mano? Sí, obvio, sí, sí Pero el chip lo tenés ahí, en el coso Sí, sí, sí ¿Qué chip? ¿Qué es el chip? Se iba acá, cuidado, viste ¿Viste? ¿Se vio? Sí, sí Lo pasa afuera, va ¿Va bien, Oscar? ¿Vas bien? Sí, sí Bueno ¿Qué más bien? Bien, bien, arriba Dale, dale ¿Qué más bien, eh? ¿Me explica qué estás haciendo? No, bro Dale, dale Dale, dale 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 No, si venís a pasear a la panda, te digo, dale Dale Dale, ahí, ahí, ahí Dale, moví El brazo bien largo Largo Más largo, negro Bien largo No intenso, largo Dale La rodilla arriba Arriba Dale, que viene la bajada Dale Dale, dale Vamos, vamos Vamos, arriba Gabriel, la postura, la paliza, dale La rodilla, Gabriel Vamos 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 Dale Dale Escuchame, estaba haciendo dos zangadas por una Regula el aire Tranquila el aire Si estamos tratando Ahí va, eso Y ahora más arriba Suave Más largo No más Tranquilo Ahí tienes que recuperar Dale, dale No, dale, dale 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 Chupadave, chupadave a 5.23 vamos no son 5.23 vamos 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 rodilla arriba me acostaste che me acostaste no la verdad es que no no ¡Ahora! Suelta, suelta Suelta Mirá el lugar de apoyo que estás haciendo Está haciendo mucho ruido ¿Va bien, Fabián? ¿Va bien? No, dice en la espalda Ese se llama Pando Vamos, Pando, vamos, Pando Como que me está disfaltando un poco de agua Sí, bastante agua Vamos, vamos, arriba No, 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 no Esquipe, si puede Un poquito más de esquipe Los brazos abajo Dale, me acercan Hacia mi casa Bajar los brazos En la ruiza donde pueda Bien, Sauce No te amaques Una cuadra más Aguanta Dale, me acercan Dale, dale, dale ¿Estás bien? Está bien Bueno Vení, Juana, dale No, Juana, Dios Dale, Juana Dale, Juana Bueno, acá es la única que hay que hacer Cuando pica el piso Como un resorte Y salir Pica y salir Nada de apoyar Dale Dale, dale, dale Mirá, resorte Vamos Muy bien Arriba, arriba Vamos Vamos Muy bien Dale 644 37 Supuestamente No, pasa que no tenía exacto el otro 648 Si, los kilómetros No, si vamos a 648 Yo me muevo No, pasa que no tenía exacto el otro Dale, flaca Estaba re bien Pero iba a decir No importa No importa No importa No importa Yo salí con un atario Estamos un poco lenta Solté un poco brazo Libre que pique Dale, flaca Dale 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 ¿Se acuerda que me incomoda? ¿La revisa? ¿La revisa? ¿La revisa? Eso no me da que cada zancada tenga 5 centímetros más vamos dale yo 5 a 10 como que faltó el agua no, estaba el puesto en el culo del mundo estoy dando la vuelta el agua te recupera tengo una jaquica terrible si? 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 si pero yo tengo la cámara apretada 7 7 7 en 35 a 5 no puede ser este no 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 no